Música A que yo pido señores, voy a empezar a cantar, es que quiero preguntar si alguna la ha conocido. La prenda que yo he perdido, y no la puedo encontrar, es una chica sin cal, de mi nada se fascina, y para ser más divina, tiene en la cara un lugar. Música 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 Música